¡Arriba, Provisor! ¡Ay, ay, ay! Nos vamos por Huancayo, Jauda, La Orolla y todo el centro del Perú Dos corazones que somos tú y yo, que nos queremos con todo y del alma Amor verdadero, dueño de mi querer, cariñito mío, corazón amante Dos corazones que somos tú y yo, que nos queremos con todo y del alma Amor verdadero, dueño de mi querer, cariñito mío, corazón amante ¡Y cómo toma mi gente por cajas! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las chelitas! ¡Qué alegría, qué suerte la mía! De querer tanto y correspondida Por eso canto a los cuatro vientos, que vive el amor, el amor sincero ¡Qué alegría, qué suerte la mía! De querer tanto y correspondida Por eso canto a los cuatro vientos, que vive el amor, el amor sincero ¡Echa, echa, echa, señora santa de la cruz! ¡Ama bojas, vaya! A ti te quiero mi amor, te doy mi corazón Serás dueño de mi amor, serás dueño de mi amor, por toda la vida A ti te quiero mi amor, te doy mi corazón Serás dueño de mi amor, por toda la vida Y qué ricos están los potajes esta tarde El roconto relleno, el arroz con pato ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Vamos, Zomielusa! Y ahora, vamos ¡Eso! Así se goza Se baila Elita lucha ¡Vamos, Don Samuelito Dolores Jara! ¡Salud, salud! Un parcito más Don Víctor Reyes Y que sean bien heladitas ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Así, 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 así ¡Vamos, Robert Veracruz! ¡Vamos, Robert Veracruz! ¡Vamos, Robert Veracruz! ¡Vamos, Robert Veracruz! Gracias por ver el video.